En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Universidad Michoacana vive una severa presión financiera para cumplir puntualmente con el pago de vacaciones de verano a catedráticos y empleados administrativos, así lo reconoció el rector Salvador Jara. Julio es un mes ya muy difícil para la universidad. Es durísimo porque tenemos que pagar las primas vacacionales. Dijo que no hay certeza de la fecha en que la federación enviará los recursos para resolver la nómina de la universidad. Nosotros nos llegan los depósitos de la federación y del estado, a veces un día antes y a veces el mismo día que pagamos. Jara Guerrero señaló que desconoce el monto que la institución requiere para satisfacer el pago de la nómina y sus accesorios en julio. Estamos hablando de cientos de millones. La emergencia financiera ocurre a unos días del fin del ciclo escolar y en momentos en que los empleados administrativos amenazan con otra huelga el 20 de agosto. Esperemos no tener ningún problema, nunca podemos saberlo. Jara Guerrero reiteró que será hasta que la máxima casa de estudios cuente con los recursos financieros para definir cómo los distribuirá entre los trabajadores. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.